Ahora vamos con la más completa información deportiva. El equipo corazón hizo todos los méritos posibles para ganarle al Boyacá Chico y así poder conseguir los tres puntos en condición de local. Mayer Candelo, técnico de Cortulúa, se lamenta por el resultado final en el marcador, tras el buen partido que hicieron sus jugadores. Cortulúa tenía un error con el entrenador pasado y ahora, con Mayer Candelo al mando del grupo, se notó la mejoría del equipo. Pienso que ya empezamos mejorando en la defensa, porque todo ataque que nos daban era un gol. Hoy afortunadamente nuestras defensas fueron gigantes, fueron geniales en su participación, en su momento de defender. Siempre fueron serios, fueron responsables, hicieron de que nuestro equipo fuera sólido atrás. Todo eso me deja mucha tranquilidad. Recuperamos en el momento que el profe Álvaro puso a Ramos. Y hoy ya hoy nos muestra que cada día va a mejorar más, que cada día se va a volver un jugador más importante en el equipo. Y eso tenemos que agradecerle al técnico anterior que nos dio mucho para hoy nosotros tener este equipo y poder llevarlo por la misma línea que teníamos y mejorar las cositas que veníamos fallando. Afirma el nuevo profesor del equipo corazón que se va contento con la actitud y forma de jugar de su equipo y que seguirá con el buen trabajo que hacen día tras día en los entrenamientos.